La vicepresidenta del Tribunal Constitucional, magistrada Luz Pacheco Serga, al igual que los magistrados Gustavo Gutiérrez Tixe y Gelder Domínguez Aro, participaron en la ceremonia de apertura del año judicial 2023 y de asunción del cargo de nuevo presidente del Poder Judicial para el periodo 2023-2024, doctor Javier Arevalo Vela. La ceremonia se desarrolló en el Salón Manuel de Vidaurre, del Palacio de Justicia, hasta donde se dieron cita a la presidenta de la República, Dina Boluarte Segarra, así como el presidente del Congreso de la República, José William Zapata, conjuntamente con vocales de la Corte Suprema, Ministerio Público, entre otras autoridades del Estado. En horas de la mañana, el magistrado Gelder Domínguez participó en la ceremonia de apertura del año judicial 2023 de la Corte Superior de Justicia de Lima, realizada en las instalaciones del Teatro Felipe Pardo y Aliaga, en el Cercado de Lima, donde asumió como presidenta para el periodo 2023-2024 la doctora María Delfina Vidal La Rosa Sánchez. Asimismo, la vicepresidenta Luz Pacheco también participó de las ceremonias de apertura del año en el Ministerio Público y en la juramentación de la nueva presidenta de la Junta Nacional de Justicia, Imelda Tumialán Pinto. Tribunal Constitucional